Música Era siempre così Que tanto intento no sitúa Era siempre così Que tanto intento no sitúa Era sempre così Que vuoi cambiare ma non servirà Soltanto una promesa Salvami Y allungare le tuyo mani verso mi Música Salvami Y no lasciami promontare Oh, salvami Entregnami ad amare come te Y ad essere migliore Música Era siempre così Que tanto leico morito Ma Música Era siempre così Que sventi solo le caldo Pioggia Música Era siempre così Que credi di avernebbe Invece del primavera Música Música Salvami Y allungare le tuyo mani verso te Música 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 Y allungare le tuyo mani verso mi Música 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 Salva mi y allunga las tus manos versos a mí y luego me perdí y no me perdí y no me perdí Oh, salva mi y enseñame a amarme como te, cari Señor Oh, salva mi y enseñame a amarme como te, cari Señor Oh, salva mi y enseñame a amarme como te, cari Señor